Lo siento, pequeñines. No sé cómo hacer para que Carlos quiera bañarse. ¡Ah! 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 ¡Es cierto! ¡Eso puede funcionar! ¡Ah! 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 ¡¿Oh, wow! ¡Ah, ah, ah! ¡He he! ¡Eee! ¡Ah! 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 Somos pequeños y rockeamos a lo grande Somos una banda muy alucinante Mío, Carlos, Matifus Hacemos lío hasta que apaguen la luz Mini Beat Power Rockers